Haciendo sus labores en casa, una joven se cortó por accidente con un cristal, parte de su muñeca. Su madre la llevó de emergencia al Centro de Atención Primaria a la Salud en el municipio de Juchitepec y ahí, además de tenerlas casi una hora sin ser atendidas, los doctores de plano le recomendaron que la llevara a atender a otro lugar, pues ahí no tenían gasas, ni agua oxigenada, ni vendas, bueno, ni un curita. Jorge Martínez Cordero y Martín Sánchez Martínez, cuéntanos a dónde sí tuvieron los insumos médicos para atenderla. El Centro de Atención Primaria a la Salud de Juchitepec, por carecer de material de curación, no pudo atender a una joven que se accidentó en su casa cortándose la muñeca con un cristal. Cristel Pineda, madre de la joven, acudió con su hija a la única clínica de salud del municipio con la esperanza de que pudieran brindarle inmediata atención para detener la hemorragia de su mano derecha y suturarla. La señora Pineda explicó que arribaron al CEAPS cerca de la una de la tarde. La cortada había provocado abundante sangrado, la cual se hizo con un vidrio mientras realizaba los quehaceres de su casa. Aseguró que las dos fueron rechazadas de inmediato porque en el lugar no contaban con ningún material de curación para suturarle la herida. Desesperadas, salieron a buscar a algún otro médico que tampoco encontraron. El mismo resultado lo tuvieron en farmacias de similares, donde también se negaron a atenderla. Mi hija acaba de sufrir un accidente y la llevé y no hay ni un cubrebocas, no hay ni siquiera algodón, no hay alcohol, no me la pudieron atender. Sí, ella tiene una cortada muy grande en la mano, fue un accidente y nadie, aquí en Juchitepec ningún médico está haciendo servicios y no es justo. El único que aquí me abrió las puertas, pues fue aquí en la clínica, que aquí lo conocemos como el espejito. Aseguró que su hija estuvo sin atención médica por más de una hora. Cerca de las 3 de la tarde, un conocido les informó que la clínica San Isidro, localizada a la salida de Juchitepec, era la única que podía brindarle atención. Los médicos del lugar informaron que la joven recibió 4 puntos de sutura internos y 4 externos debido a la gravedad de la cortada. Los galenos aseguraron que la herida de 7 centímetros no fue el mayor problema, sino la profundidad de haber tocado tendones y venas principales hubiera sido fatal. Ello pudo costarle la vida. La señora Cristel dijo que si bien el CEAPS no depende del gobierno municipal, sino del Instituto de Salud del Estado de México, el personal médico debería contar con los insumos indispensables para una emergencia. Pues la verdad, me dijeron llévatela a la clínica del espejito, no sabía yo dónde estaba ubicada. Llegué y inmediatamente me abrieron las puertas para atender a mí. Hago un llamado, la verdad, a las autoridades municipales que vean todas esas cosas. En la imagen, Martín Sánchez. Reportó para Maqueme Televisión, Jorge Martínez. Mire, si no hay material quirúrgico ni para atender una emergencia básica, pues cierren. ¿Para qué se ostentan como hospitales de atención primaria a la salud? Si no tienen ni una gasa, ¿para qué abren? ¿Para justificar recursos que seguramente se tranzan algunos? Este centro de atención primaria a la salud sabemos que no depende del municipio de Juchitepec. Pero bien haría el presidente municipal en enviarle una carta, una solicitud al Instituto de Salud del Estado de México para que manden los insumos y que sus habitantes del municipio cuenten con todo lo que requiere la población para ser atendidos. Este hospital de atención primaria a la salud, hay que decirlo, depende del Instituto de Salud del Estado. Peor aún, ¿no?